Hola a todos, a la mitad más uno, no tengan dudas de que vamos a extender el vínculo con varios jugadores como ya lo hemos hecho, así que seguro que estará por ahí también él y otros jugadores. ¿Qué es el Cuerpo Técnico? Y para concretarse y una vez que esté eso así, vamos a confirmar la presentación de este nuevo Cuerpo Técnico. Siguiendo el plan que hemos tenido y que nos hemos trazado, este Cuerpo Técnico va a cumplir con esa necesidad que tenemos de crecer en lo físico y mejorar en el planteamiento táctico. Son necesidades que nos apremian, que queremos y que estamos conformes y seguros que con la llegada del Cuerpo Técnico nuevo vamos a tener un mejor plantel con los jugadores que hoy contamos. Todo su tiempo, el Departamento de Fútbol está trabajando en las incorporaciones que necesita el plantel, en esos lugares para potenciarnos, mirando los desafíos que tenemos a nivel internacional y a nivel local. Así que confiemos, de parte de ustedes, la mejor hinchada en el apoyo constante, en el apoyo del día a día que nos hace sentir y de parte nuestra, la gestión de conseguir un mejor plantel para nuestro cerro porteño.